Bueno, me siento muy contento porque es la primera vez que participo en unos juegos centroamericanos y para mí es una experiencia muy bonita para representar a Guatemala como a Guadalajara del Progreso. ¿Le siguen dando medallas a Guatemala? Hoy fueron cinco en tenis de mesa. Así es, ya tenemos, gracias a Dios, cinco medallas de oro, dos de plata y si no estoy mal una de bronce, que es el objetivo que traemos para este juego centroamericano. Solo nos faltan dos medallas de oro, primeramente ahora nos seguiremos en estos días que faltan y alcanzar nuestra meta. ¿Qué ha sido lo más difícil que has encontrado en esta competencia? Bueno, el cambio, el clima, nosotros pensábamos que iba a ser un poquito más de calor acá en el salón, pero no, está húmedo el lugar y muy frío, pues la pelota corre a otra velocidad. Por último, ¿a quién le dedicas el triunfo y las victorias que has obtenido? Bueno, se la dedico a mi familia, que ellos me apoyan en todo momento, y se la dedico a mi hijo también y a un gran amigo que descansa en paz, ¿verdad? Como lo fue a un atleta que tenía en la mesa de Guatemala seleccionado, que nos acaba de dejar. El nombre de él es Pedro Arriaza, de Guadalajara, por eso. Gracias.